¡Alguna vez me dijo Raúl Arquílico que existe una verdadera y maravillosa palabra que se llama ¡Amistad! Yo complemento y digo honestidad Y ahí están juntos, en las buenas y en las malas ¡Javier Huacoto! ¡Alecea! ¡Y este es tu grupo! ¡Illani! ¡Illani del músico! ¡Para ti mamachita! Cinco años que vivimos no nos comprendemos Me conoces, te conozco, no nos entendemos Es el vano imposible seguir a tu lado Yo te quiero, no me quieres ¿Qué vamos a hacer? El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú Después de tanto bregar por la vida y por el amor Al cabo de cinco años Aún no nos entendemos chiquita ¿Qué podemos hacer? Yo creo que cada uno debe buscar un rumbo diferente Es tu camino, el capricho Es mi camino, el amor Y ahí es el detalle Y ahí la gran diferencia chiquita Cinco años que vivimos no nos comprendemos Me conoces, te conozco, no nos entendemos Es el vano imposible seguir a tu lado Yo te quiero, no me quieres ¿Qué vamos a hacer? El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú ¡Wepa, wepa! Mueve, mueve, mueve chiquita Mueve, baila, goza Goza, goza chiquita, goza El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú ¡Vamos, Luis Suta! ¡Penemesa! La familia Huacoto Familia Chaguara ¡Puditra Espirar! ¡Mai Fata! ¡La familia Mendieta Guamadí Siempre por Cuchuquiceba ¡Ayacucho! ¡Vadie Linares! ¡En Puerto Maldonado! ¡Con cariño! ¡Toma! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Así, así, abajito! ¡Ay que rico! ¡Suavecito mami! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video